¡Suscríbete al canal! Rachel Díaz sale de un nuevo día con emotiva despedida. Tras su salida, algunos famosos se vieron verdaderamente conmovidos y no dudaron en mostrarle su apoyo y lo afectados que están con la noticia. Desde Ada Mari López hasta Ismael Cala, pasando por Héctor Sandarti e incluso Carolina Sandoval, dedicarían una serie de mensajes que confirmarían el gran cariño que muchos no sabían que le tenían a la presentadora, que hasta le sacarían lágrimas a más de uno. Pero, empecemos por el principio. No lo vean como un día triste, todo lo contrario, hay que verlo como un nuevo comienzo y definitivamente siempre será un nuevo día. Los amo y los quiero mucho. ¡Vamos, Rachel! Admiramos tu fortaleza, tu entereza, tu gran sentido de compañerismo. Te amamos con todo nuestro corazón, Isabel. Los cambios dentro de un nuevo día continúan. Ahora sería Rachel Díaz quien ha quedado fuera del matutino, así como de Telemundo. La conductora de origen cubano habría sido informada de esto luego de finalizar la emisión de Un Nuevo Día del miércoles 5 de agosto. Tras salir a la luz la noticia, animadores, actores, cantantes y demás figuras del mundo del espectáculo usaron redes sociales para expresar su solidaridad hacia la conductora de origen cubano, quien ya no formará parte del equipo del programa Un Nuevo Día y de Telemundo. Son y sabemos que lo que Dios tiene planificado para ti es maravilloso y que tú estás lista para recibirlo, así que cosas grandes vienen para ti, mi Rachel. Te amamos con toda nuestra alma y esperamos coincidir nuevamente. Y creo que Francisco también quiere decir algo, corazón. Sí, Rachel, ese mensaje, como te lo decía ayer, es un... Ada Mari López fue una de las primeras en escribirle a Rachel Díaz en su Instagram con un emotivo mensaje, acompañado de unas hermosas palabras en su despedida durante el programa. Mi Rachel, eres una gran compañera. Sabes que te admiro y te respeto en todos los aspectos. Así empezaría el emotivo mensaje con el que, entre otras cosas, Ada le demostraría lo mucho que la quiere, la mujer de fuego. Olga Tañón tampoco quiso quedarse atrás. Arriba querida Rachel Díaz, Dios continúe bendiciendo. El periodista Ismael Cala también comentó en la publicación en la que Rachel Díaz confirmó su salida de Telemundo. La animadora venezolana Maite Delgado también envió para Rachel buenos augurios tras su despido. Asimismo, se unirían otros famosos como Jimena Duque, Héctor Sandarti, Carolina Sandoval y muchos otros más. Demostrando así lo mucho que sería querida Rachel Díaz en el mundo del espectáculo. Cuéntanos tú qué piensas. No olvides darle like, activar la campanita y suscribirte al canal.